Bueno chicos, yo soy El Brasileño y hoy os vengo trayendo un reproductor de música para tu Moto Edge 50, ¿vale? El nombre del reproductor se llama Audify Music Player. Para descargarlo vamos en Play Story y aquí en este buscador le damos un clic y buscamos aquí. Espera un momento, creo que ya me sale aquí, mira, reproductor de música. Así se llama, reproductor de música Audify Music Player. Aquí le das en descargar, ¿vale? Te descargas el reproductor, luego lo vamos a abrir aquí, la aplicación. Cuando lo abras por primera vez le das en permitir para todo, ¿vale? O permitir durante el uso de la aplicación. Aquí en músicas, en canciones, podremos escuchar todas las canciones que tengamos en nuestro celular. Si vienes aquí en la parte derecha tenemos álbumes con todas las carpetas que hemos pasado a nuestro celular. Por ejemplo, si quiero escuchar solamente las canciones de esta carpeta, aquí le doy, le doy reproducir todo y podría escuchar todas las canciones solamente de esta carpeta. Puedes salir de la aplicación y seguirás escuchando tus canciones tranquilamente, ¿de acuerdo? Pues ya estaría chicos. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.